¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video por acá Miguel Eduardo González Hoy en Maracay, Estado Aragua, Venezuela bajando el elevado de la autopista Los Aviadores rumbo a la urbanización que se llama Fundación Mendoza Así que vamos a ver cómo está el recorrido, una mañana maravillosa acá en Maracay, exactamente las 8 y 20 minutos de la mañana Con un sol resplandeciente, sabroso, un clima perfecto Y bueno aquí vamos, por la redoma del avión por supuesto, invitándote siempre a que te suscribas al canal Actives la campanita y formes parte de estos giros que siempre estoy haciendo por donde ando manejando Aquí vamos, esto es Maracay y como dice la canción de Huaco, hay que amar a Maracay, hay que amar a Maracay Entonces esa montaña y el parque es Enripitiana Y bajamos por acá rumbo a la avenida Aragua Porque vamos para allá como les dije al fondo, bueno se ve nada más y nada menos que el parque metropolitano Allí en el parque metropolitano hicieron un parque de agua, algo así como un club Donde hay muchas piscinas, restaurantes, cosas de esas para que la gente venga, se divierta, la pase bien Y la verdad es que está bien chévere Se llama el parque acuático de aquí de Maracay Amigos por supuesto aprovecho el semáforo para saludar a gente que me escribe Desde Países Bajos, desde Holanda me están escribiendo Exactamente, también quiero, no me recuerdo como se llama el amigo Voy a ver si lo consigo por acá rapidito con el celular También quiero saludar a toda la gente que siempre está por ahí pendiente de los videos A Carlos, a Juan, a Gabriel, a mi amiga Mónica, a mi pana Antonio Tanta gente que nos escribe, bueno de muchas partes del mundo Empezando allá en Estados Unidos, desde Orlando, mi amigo Alejandro, Carlos, Esteban Cabrera Desde Miami que siempre está viendo los videos Pero mucha gente en Europa también, mucha gente de Maracay en el mundo Así que yo me quedo sorprendido y me siento muy agradecido Cada vez que ustedes dejan allí su comentario Y en el comentario dicen, ¿Dónde se encuentran? Ahora yo me quedo loco pues, como dicen aquí en Venezuela Aquí estamos, en la esquina de Papi Pollo Este semáforo regularmente la gente no lo respeta mucho Entonces, salve ese tiempo de hermano Pero vamos a respetarlo Porque, como dicen por ahí Es mejor prevenir que lamentar Aquí en Maracay Y en Venezuela Tenemos que recibir todos Todos, todos, todos Un curso intensivo de manejo Porque No hay muy buena No hay muy buena referencia Bueno, ya cambió el semáforo Aquí vamos, Avenida Aragua Fíjense que esta zona Siempre ha sido por naturaleza una zona Como de mecánicos Arreglan silenciadores Una tienda de pintura Aquí arreglan amortiguadores Tienen delantero Bueno, hay una ferretería Estas zonas de arreglar Tren delanteros y cosas de esas Siempre en las ciudades Por lo menos aquí en Maracay Y me han contado que en otras ciudades Hay como sitios específicos Donde se consiguen ciertas cosas Por lo menos aquí Mucha gente de tren delantero En... Hay una avenida que se llama Los Cedros Que es una avenida donde Se consiguen repuestos para vehículos Hay una avenida que se llama La 10 de Diciembre Que es una avenida donde Se consigue más que todo Impresiones Para hacer pendones Sellos Avisos Tú vas para la 10 de Diciembre Y consigues eso En... La avenida Miranda Bueno, más que todo El centro y consigues Comida Hay muchos establecimientos de comida Antes eran establecimientos de... De tecnología O de artículos para el hogar Que cinejeras, cocinas Todo eso Por la Miranda se concedía Ha ido cambiando Bueno Por la necesidad Y por la adaptación De muchos... De muchos... Comerciantes A las nuevas necesidades Del venezolano Por lo menos por allá La Santo Michelena Esa es la... El área de la... De la confitería Cosas así por el estilo En fin Hay muchas... Hay muchas... Avenidas o calles Que se dedican a cierto tipo... A cierto tipo de... De comercio Eso sucede en el país donde usted vive O en la ciudad donde usted vive Si está aquí en Venezuela Déjenme allí en los comentarios Cómo se llaman Algunas calles Similares a estos ejemplos Que les estoy comentando Ya estamos llegando A la avenida Fuerzas Aéreas Esta es la esquina De los... Elevado de los Sabanes Con Fuerzas Aéreas Avenida Aragua Aquí confluye mucha... Mucha gente que viene Del sur De Maracay Hacia el centro Y bueno Aquí Nosotros Estamos Esta estación de servicio Que estamos viendo aquí Es una estación de servicio Internacional Cobran en dólares Ahí llegó la gandola O sea que En breves minutos Van a estar Sustiendo combustible Allí Gracias a Dios Las filas Están cortas En este país Es raro Un día hay filas Otro día no hay filas Uno Son como temporadas Cosas Lo que hay que reír Para no llorar Bueno aquí vamos Avenida Fuerzas Aéreas Ya del lado izquierdo Estamos observando La urbanización Fundación Mendoza Aprovecho para saludar a A grandes amigos que viven ahí En la fundación Mendoza Al pana Blayo También Bueno a Popo A Teresa Ahí vivió una gran amiga mía Que está en Creo que está en No sé qué parte de Estados Unidos Pero está en Estados Unidos Se llama María Alejandra Si ve este video Bueno un gran saludo A María Alejandra Del lado derecho Observamos Lo que es parte De la urbanización Las Acacias Y si seguimos Derecho 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 Vamos a estar Llegando A lo que es El terminal de Maracay Bueno vamos a esperar Un momentico El semáforo Para cruzar Hacia la urbanización Fundación Mendoza Mientras tanto aprovecho Para Comentarles Acerca de un videito Que vi Que habla de que A la gente A la gente Que actúa mal A la gente mala Le llega su karma Así que uno no debe Preocuparse Por Vengarse Hay que dejar Llámalo karma Llámalo energía Llámalo Dios Etcétera Como tú lo quieras llamar Pero hay que dejar Que Dios Haga su trabajo Y Y bueno Les Les cobre la factura Porque a la gente mal A la gente que actúa mal Tarde o temprano Dios O el karma O la energía O lo que usted quiera Llamarle Le cobra Así que bueno Agarren ese super dato Ya cambió la La luz Ya cambió el semáforo Y ya estamos entrando A la urbanización Fundación Mendoza Aquí en Maracay Una urbanización De clase media Que Bueno Tiene muchísimos años Y Las casas En su momento Aquí eran Tremendas casas Ahorita Todavía se conservan Algunas que han sido Un poco remodeladas Tienen la mayoría La tendencia original Pero de verdad Que Es una zona A mi me gusta Bastante Bastante chévere Tiene allí En el En el medio De la urbanización Canchas de basque Estadios de baseball Tiene esta farmacia Panaderías Y tiene Por acá Una iglesia Así que Hay una escuela También creo que No Si tiene una escuela Más adelante Vamos a finalizar Este video Por aquí En la escuela Aprovechamos para Esta es la iglesia Del lado derecho Y vamos a llegar A la escuela Vamos a aprovechar Entonces Para despedirnos Recuerden que yo soy Miguel Eduardo González Arroba Miguel Arte Final En todas las redes sociales Invitándolos Siempre allí A ver los videos Que estamos haciendo Y Bueno Si pueden dejar Su comentario Muchísimo mejor Así que Aquí estamos Llegando Vamos a finalizar Aquí exactamente En El Liceo Manuel Atanasio Carreño La Unidad de Catividad Nacional El Carreño Que mira Le echaron su pintadita Y la arreglaron Está muy bonita Y la Escuela Nacional Manuelita Sáenz Vamos a quitar la cámara Para mostrárselas Está bastante Bonita La escuela Vamos a bajar el vidrio La pintaron Bien bonita Así que bueno Aprovecho y también Me enfoco acá Cuídense mucho Espera hasta un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!